¿Cómo hacer un sendero de piedra por cero euros? Empezamos haciendo una zanja no muy profunda para sacar la tierra vegetal y una capa de gravilla y llegar a la arcilla natural, que está aproximadamente a 15 centímetros de profundidad. Como al cavar nos encontramos con mucha tierra y piedras, decidimos traer la criba y pasar el material más fino por ella para devolver solo las piedras de cierto tamaño a la zanja. Pero antes de este paso, comprobamos el nivel de fondo de la zanja para que drene bien el agua lejos de la casa. La idea es tener una pendiente de 1,5% en la parte central de la casa y de un 3% en los extremos. Así nos aseguramos de que el agua se va hacia afuera y hacia los lados, donde ya hay dos sumideros que se encargan también de drenar el agua de la parte de detrás de la casa. El siguiente paso es escuadrar bien la zanja y colocar una estaca en cada esquina. Después se pone cuerda de estaca a estaca para sacar el nivel al que estará la piedra, con la misma pendiente que el fondo de la zanja. Entonces devolvemos la grava más grande a la zanja y la extendemos lo mejor posible. Como entre el escombro que tenemos disponible para hacer esto hay bastantes ladrillos macizos, decidimos hacer un marco alrededor de esta sección del empedrado. Luego, mientras avanzamos en la colocación de la piedra, se nos ocurre que en lugar de un único rectángulo de ladrillo podríamos hacer cuatro cuadrados. Antes de colocar la primera piedra repasamos el montón de escombro con la zaga, que de ahora en adelante será chapu, en asturiano. Así separamos la piedra del material que no queremos. De paso la ordenamos por tamaño, prestando especial atención a su grosor, y la separamos en montones diferentes. Sobre la marcha se decide qué cara de las piedras será la que pisaremos una vez terminado el suelo. Con la maceta escuadramos la piedra para que se ajuste bien a los ladrillos o a las piedras de alrededor y la colocamos en su sitio golpeándola hasta que quede justo bajo la cuerda. Si queda muy por debajo la sacamos, rellenamos el hueco con un poco de grava, la pisonamos con la maceta y colocamos de nuevo la piedra. Avanzamos así hasta llegar al final. Con la piedra bien clasificada, dos metros cuadrados de empedrado no deberían llevar más de un día, aunque hay piedras que dan más guerra. En nuestro caso usamos una dolomita a la que se le puede dar forma con facilidad y que es lo suficientemente robusta como para aguantar unos cuantos mazazos que la dejen en su sitio. Hay que tener en cuenta el uso que le vamos a dar al pavimento. Si es solo para uso peatonal no hace falta que las piedras estén muy apretadas ni que sean muy grandes, pero si va a pasarle un coche por encima es recomendable que sean piedras más grandes, colocadas a modo de cuña para que el peso de un vehículo no las hunda. Nuestro pavimento tendrá un uso mixto. Habrá zonas que tendrán que soportar el peso de un coche y otras solo el peso de personas, perros o gatetes. Algo que nos preocupa es que al asentarse esta piedra empuje la piedra original del suelo del soportal, por lo que decidimos dejar un par de líneas, una en la cabeza y otra en los pies, por así decirlo, con piedra de menor tamaño que le dé margen al pavimento para expandirse si es necesario. El objetivo de este suelo era poder entrar a la casa sin mancharnos de barro y la condición que nos pusimos era utilizar material que ya había en la casa o en la finca y así conseguimos dos metros cuadrados de empedrado por cero euros. ¡Me lo quitan de las manos!